Quisiera lejos navegar en un barco hecho para los dos Bajo un cielo con estrellas, sería un sueño hecho realidad Solos tú y yo, oh, 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 si estamos juntos Oh, 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 parece eterno todo puedo olvidar Mis problemas parecen huir, si estamos juntos En un castillo quiero estar, todo el día junto a ti Quisiera el tiempo de tener, que todo parezca al desvanecer Solos tú y yo, oh, 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 oh Si estamos juntos Quisiera bailar contigo bajo el cielo azul Quisiera recongelar este momento falcomo está Si estamos juntos Si estamos juntos Quisiera fuerternos Si estamos juntos Se siente para siempre Si estamos juntos Si estamos juntos Si estamos juntos